Hola, soy Vitini La Mora, bajista de Animal, y hoy le voy a pasar lo que yo uso para tener estabilidad en el audio, para que uno suene siempre parejo, que es importantísimo, más cuando uno logra un lead. Con Animal tenemos la suerte, tuvimos la suerte de trabajar con muchos productores importantes en el estilo que hacemos nosotros, productores Chuck Johnson, Richard Kaplan, productores de los dos primeros discos de Korn, Limbisky, los dos primeros de Slipknot, Machine Hell, Supercharger, Porn in Red, So Fly, Roots de Sepultura, que son muy exigentes y no les gusta la tecnología en la música. Son tipos que exigen mucho y cuando uno va a grabar tiene que responder, porque si no ellos se toman muy en serio el trabajo de producción y como tiene que hacer. Entonces, uno siempre tiene que tener una estabilidad en el audio, que no dependa de pedales y nada, que depender de uno mismo. Entonces, eso es lo que le va a pasar que, por ahí tomando en vivo, uno con el instrumento más bajo, más alto, uno pierde un poquito de eso, pero en vivo hay cosas que pasan. Cuando uno graba un disco, todo se escucha, todo tiene que sonar bien. Y más cuando los productores, gente que no le gusta poner computadora, que suban nada, lo que escuchas es lo que uno toca. Entonces, para no sentir esa presión está bueno, esto es lo que le voy a pasar. Que consiste en lo siguiente, primero le va a pasar con dedos, ¿si? En el próximo, la próxima vez que aparezca lo iba a pasar también cuando tenés estabilidad en el SDAV. Primero siempre. Yo siempre grabo sentado, ¿no? Por más que cuando toco no uso la empatía porque lo pongo muy abajo, ¿no? Y la distancia es distinta. Pero cuando yo grabo siempre grabo sentado. Entonces, lo primero que necesito para tener estabilidad es apoyar el brava o la cuerda, donde a uno más le guste. Esto es lo que me resulta a mí, cada uno tiene su, esto no es que yo tenga la razón, ¿no? Pero es lo que a mí me resulta. Yo apoyo al dedo ahí. Entonces, eso me da la estabilidad, ¿no? Para que dirigiera la mano. Yo veo que muchas chicas tocan así, ¿no? Ahí. Que cuando uno toca en vivo o en ese ensayo no pasa nada, pero cuando uno graba, yo estoy tocando acá, ¿no? La sexta cuerda, la quinta acá, la cuarta, la tercera, la primera termino tocando acá. Entonces, hago así. En esta estoy tocando en este micrófono acá en el medio y esta termino tocando en el último micrófono. Y encima, que lo, lo, la, ¿cómo se llama? Acá es mucho más tensa la cuerda que acá. Entonces, acá va a tener siempre el sonido más medioso y agudo. Con la cuerda finita, esta cuerda cuando le pongo una guitarra, la voz o los instrumentos que use la banda automáticamente se va a perder, ¿ok? Entonces, lo que tengo que hacer es siempre tocar hacia, hacia abajo. Igual. Ahí. El lugar lo elegimos cada uno, eso depende del sonido. Acá tiene más tensión la cuerda, acá está más floja. Si vos tocas acá, está bien, pero siempre hacia abajo, en el mismo lugar. Si tocas en el medio de los micrófonos, también. Siempre tocar en el medio de los micrófonos, ¿ok? Digo. Toca. Siempre. Eso es importantísimo, ¿ok? Y la presión. Cuando uno toca con presión, tocar siempre. Suave. Pero suave. No siempre lo digo. Nunca, así o si toco así, porque requiere la canción. O sea, tocar así toda la canción. Todas las cordas iguales. Muchas veces, para su buena intención que tenga la canción, uno necesita, por ahí, poner un poquito más de énfasis en una nota, para que el tema tenga dinámica. Está muy bien. Pero siempre volver al audio y al volumen de cuando uno empieza la canción, ¿no? Eso es importantísimo, porque por ahí nadie le da mucha bolilla. Pero cuando uno graba un disco, eso es lo que marca la diferencia. Y si tenés productores que exigen, podés responder. Porque es muy difícil ir a grabar un disco y después te dicen, no, así no sé tocar. Tocás de esta manera y cambiar la manera de tocar. Cuando estás grabando, es un poquito de presión que no lo recomiendo. Así que, acuérdense de eso siempre. Parece muy sencillo esto, pero es súper importante cuando uno graba un disco. Tener la estabilidad y el golpe que sea parejo, ¿ok? Siempre. Tocando con la misma presión, tengo que tocar más chiquito. Eso siempre parejito. Y con el apoyo. Ahí, el apoyo. Eso hace que siempre el golpe sea igual y el sonido salga siempre igual. Y depender menos de pedales. Bueno, este... Esto es la primera recomendación que doy. En la próxima voy a hacer lo mismo, pero con la técnica de slap. Y esto es más para estudio. Cuando toca en vivo, toca así. O sea, yo con animal salto mucho. Cuando caigo siempre toco la nota de al lado. Por ahí, en vivo todo pasa, ¿no? Pero cuando uno graba un disco siempre es importantísimo tener un buen audio. Uno, no depender de nada. Porque así tiene que ser. Los pedales, la tecnología, hay que usarla. No hay que depender. Hay que usarla cuando lo necesita para ciertos matices en la música. No depender para sonar. Ese es mi punto de vista. Bueno, espero que lo practiquen. Esto es más para grabación, tocar sentado. Y tratar de tocar parejo siempre. El volumen, el audio, que es importantísimo. Y eso es lo que marca la diferencia en un disco cuando suena bien. ¿Tocá? Chimpón.